Hoy como cada día despertada siento que eres mía Aunque no estás y escucho tu susurrar que enloquezco Siento que la vida se da el pan No encuentro la salida de esta tempestad Llorando nada de arreglar que sufrimiento Hoy, pero el mundo es igual Mil cosas te dirán y lo que siento omitirá Deseo amarte hasta el final Mi corazón encontrarás y el destino sonreirá Ven, quédate a mi lado Que te amo demasiado No me dejes vagado Ven, di que me has extrañado No es justo ver que me has olvidado Yo sigo enamorado No me dejes vagado No me dejes vagado No me dejes vagado No me dejes vagado No me dejes vagado